Ibiza Ibiza huele a amapola a pino a tierra de corsarios huele a limón Ibiza huele a plegaria y a libertad Ibiza huele a M6 Bites herroi mólico ibiza huele a mía y es un maldito y a mi y a mi y ese es un maldito Gracias por ver el video